Hola a todos, hace aproximadamente un mes que cambié mi i7-3670K por un Ryzen 7 1700 y me apetecía hacer un vídeo hablando sobre mi experiencia y opinión sobre Ryzen. Todos los que me preguntáis, hey me recomiendas Ryzen, merece la pena comprarme un Ryzen, espero ayudaros con este vídeo. ¡Empezamos! Cuando me llegaron todas las piezas grabé un unboxing, pero tenía ganas de montar todo rápido y probar el nuevo procesador y no me gustó mucho como quedó el unboxing, así que nunca lo llegué a subir al canal, pero aún tengo los archivos de vídeo así que los voy a poner aquí de fondo porque creo que quedan bastante bien en este vídeo. ¿Qué compré exactamente? Compré el Ryzen 7 1700, compré la placa base Gigabyte B350M Gaming 3 y compré la RAM Corsair Vengance LPX, dos módulos de RAM de 8 GB cada uno a 3200 MHz CL16. Y después de pasar un mes con este Ryzen, ¿lo recomiendo? Bueno, antes de nada quiero enseñaros algo para que entendáis lo que os voy a contar. Esto que veis aquí es la puntuación en Cinebench de mi Ryzen 7 1700 tal cual viene de fábrica, es decir, con el procesador de stock sin overclockearlo, que aunque las especificaciones diga que viene a 3,7 GHz, en realidad solo alcanza esa frecuencia cuando solo trabaja un núcleo, cuando los 8 núcleos están activos el procesador trabaja a 3,2 GHz y con las RAMs a 2133 MHz, que por mucho que en la caja ponga 3200 MHz, todas las RAMs van a ir por defecto a 1233 MHz si no tocamos nada. Podéis ver que la puntuación multihilo es muy alta, evidentemente es un procesador de 8 núcleos y consigue una puntuación altísima, pero fijaros en la puntuación mononúcleo. La puntuación mononúcleo es bajísima. Está incluso por debajo que las puntuaciones que consiguen los i7 para portátiles. Si jugamos por ejemplo a Battlefield 1 con el procesador así, que yo es un juego al que le dedico muchas horas y que es muy exigente con el procesador, lo que nos vamos a encontrar es que el juego no va a ir del todo bien. He intentado grabarlo en el vídeo, pero realmente no se aprecia. Lo que ocurre es que de vez en cuando dan microtirones, es decir, el juego se queda congelado unos milisegundos y luego vuelve. No ocurre todo el rato, ocurre cada bastante tiempo, pero cuando ocurre es muy molesto, no vamos a tener una experiencia totalmente fluida y vamos a jugar peor que en cualquier i7 moderno. Ahora bien, ¿qué ocurre si subimos el procesador a 3,9 GHz y ponemos las RAMs a 3200 MHz? Pues bien, ahora Ryzen se transforma. Si os fijáis en la potencia monohilo, ha aumentado un 25%. Esto es una brutalidad. Pasamos de tener un procesador que en potencia por núcleo es inferior a la que tienen los procesadores de portátiles a pasar a un procesador con una potencia por núcleo similar a la del i7 4770K, con la diferencia de que tenemos el doble de núcleos. Si jugamos así a Battlefield 1, esos microparones desaparecen. El juego pasa a ser totalmente fluido. Realmente en FPS medios la cosa no cambia demasiado. De hecho, hice la prueba a medirlos y como veis hay un par de FPS de diferencia, pero los microparones desaparecen y la experiencia es mucho más fluida. Sí que me he encontrado con alguno en momentos que hay muchísima carga, que en plan hay un montón de humo, un montón de explosiones en el mismo sitio, pero son bastante extraños. Y yo creo que tiene que ver con cómo gestiona Windows los procesos. Ya sabéis que los Ryzen 7 están formados por dos grupos de cuatro núcleos. Y yo creo que lo que pasa es que Windows pasa procesos de uno de los grupos al otro y ahí se producen los microtirones. Cuando dos núcleos de un mismo grupo quieren comunicarse, lo hacen a través de la caché L3 y las comunicaciones se realizan de forma muy rápida. En cambio, cuando dos núcleos de grupos diferentes quieren comunicarse, tienen que hacerlo a través de Infinity Fabric, que es la conexión que une los dos grupos. Esta conexión tiene un ancho de banda bastante bajo. Lo interesante es que Infinity Fabric funciona en relación 1-2 con la frecuencia de nuestra memoria RAM. Es decir, cuantas más rápidas sean nuestras memorias RAM, más ancho de banda tendrá Infinity Fabric. Y las comunicaciones entre núcleos de diferentes grupos se realizarán de forma más rápida. Por eso con Ryzen es muy importante comprarse RAMs a frecuencias altas. Lo máximo que soporta Ryzen de forma nativa son RAMs a 3200 MHz. Y yo es lo que os recomiendo comprar. Las latencias, en cambio, no afectan demasiado al rendimiento. Entre unas RAMs CL14 y unas CL16 apenas hay diferencia en Ryzen. Así que no merece la pena pagar más por unas CL14. Aquí quiero llegar con todo esto. A que Ryzen no es tan sencillo como comprar el procesador, montarlo y ponerte a jugar. Si lo dejas como viene de fábrica, a frecuencias bajas, y con la memoria funcionando también a frecuencias bajas, no vas a conseguir un buen rendimiento. Si no tienes intención de realizar overclock o ponerte a tocar valores en la BIOS, entonces Ryzen no es para ti. Vete mejor a por un procesador Intel. Los procesadores Ryzen de fábrica vienen a frecuencias bastante bajas. Para sacar esto de su potencial, hay que subirlos a unos 3,9 GHz. Algunos chips son mejores si suben a 4, 4,1, y algunos chips son un poco peores si le quedan unos 3,8. Pero la media está por ahí, alrededor de 3,9 GHz. Y aquí entramos a otro tema. Si no quiero overclockear, ¿merece la pena comprarme la versión con X? Por ejemplo, el 1800X o el 1600X, que vienen a frecuencias más altas. La respuesta es no. Estos procesadores, aunque vienen a frecuencias más altas, con todos los núcleos activos creo que van a unos 3,6 GHz, por ahí andaba. Hasta 3,9 GHz todavía hay un cachito. Vas a tener también que overclockarlos para sacar todo su potencial. Así que si vas a tener que overclockar el procesador sí o sí, comprarte la versión con X, que es más cara, no merece la pena. No tiene sentido pagar más por nada. La única razón por la que te puede interesar el 1600X o el 1800X es porque vienen mejor baineados. Las versiones sin X suelen hacer tope en 3,9 GHz, mientras que las versiones con X suelen alcanzar 4,1 GHz, 4,2 GHz, si tienes mucha suerte. Así que a no ser que seas un apasionado del overclock y no te importe pagar más por conseguir 0,2 GHz más, las versiones con una X al final no son muy interesantes. Respecto a las RAMs, ya he dicho antes que unas RAMs a velocidades altas son muy importantes con Ryzen. Lo ideal son 3200 MHz, pero no es tan sencillo como comprarte unas RAMs 3200 MHz, montarlas y que todo funcione bien. En principio debería ser tan sencillo como ir a la BIOS, activar el perfil XMP y que las RAM funcionen a 3200 MHz sin problemas. La cosa es que esto no es tan sencillo. En Ryzen hay muchísimos problemas con las memorias RAM. Mucha gente se ha comprado memorias RAMs a 3200 MHz y no consigue que sean estables a esa velocidad. Han salido ya bastantes actualizaciones de BIOS para intentar solucionar el problema. Han ayudado a mucha gente, pero el problema no sigue solucionado al 100%. Puedes tener la mala suerte de que tus RAMs no funcionen a la frecuencia que deberían. Y si te pasa esto, ¿cuál es la solución? La solución fácil es bajar la frecuencia. Si a 3200 MHz no te funcionan bien, pues las bajas por ejemplo a 2900 MHz a ver si así son estables. Otra opción es poderte jugar con las latencias y con los voltajes. Subir un poco el voltaje a las RAMs, tocar las latencias... Si tienes la mala suerte de que no te funcionen a la velocidad que deberían, vas a tenerte que poner a jugar con los diferentes valores de las memorias. Y realmente es un tema que no es sencillo. Así que definitivamente Ryzen no es para todo el mundo. Hay que tener unos conocimientos mínimos si quieres comprarte un Ryzen. Si te lo vas a comprar y no lo vas a overclockear, vas a dejar las memorias a 2133 MHz, entonces no te compres Ryzen. El rendimiento no va a ser bueno. Vete a un procesador Intel y quítate de problemas. Es la primera generación de Ryzen. Las cosas no están todavía 100% pulidas. Ya mejorará con el tiempo. La segunda generación de Ryzen seguramente venga a frecuencias más altas. Seguramente hayan resuelto ya todos los problemas con las RAMs. Pero de momento es lo que hay. Y realmente esto no se suele decir en casi ninguna review. Y es algo fundamental a tener en cuenta a la hora de comprarse Ryzen. Hey, a mí no me asusta. Yo sé overclockear. Yo sé poner las frecuencias de la RAM como deberían ir. Háblame sobre tu experiencia con Ryzen. ¿Estás contento? ¿Lo recomiendas? Bueno, vamos a empezar hablando por las temperaturas. Al AMD tiene bastante mala fama en este apartado. Y realmente no es una fama merecida. En el mundo de las tarjetas gráficas sí que es verdad que las de AMD se calientan un poco más que las Nvidia. Consumen más, así que se calientan más. Pero tampoco hay una diferencia muy grande. Pero en el mundo de los procesadores esto no es así. Los procesadores de AMD son más frescos que los procesadores de Intel. Los FX en su día ya se calentaban menos que los Intel. Y con los Ryzen vuelve a ocurrir lo mismo. Los Ryzen 7 se calientan menos que por ejemplo el i7-7700K. En gran parte esto es debido al encapsulado. Intel, entre el chip en sí y el encapsulado que da por fuera, mete una pasta térmica de mala calidad. Y además mete muy poca. En el caso de AMD y también en la gama extrema de Intel, lo que hacen es soldar el encapsulado al propio chip. De esta forma la transmisión de calor es mucho mejor. Se disipa más calor y las temperaturas son mejores. Ojo, que ya me he encontrado que me han malentendido alguna vez. Con esto me refiero al interior del procesador. Al interior del encapsulado, es decir, la chapa de metal que vemos por encima. Para colocar tu disipador sigues teniendo que usar pasta térmica como se ha hecho toda la vida. Las temperaturas son una de las cosas que más me sorprendieron al principio. Tengo una refrigeración líquida Corsair H110i y el procesador de stock es casi imposible hacer que pase de 50 grados. Y esto es una pasada porque puedes estar renderizando un vídeo y tener los ventiladores de la refrigeración líquida funcionando súper despacito sin hacer ruido para poder hacer otras cosas mientras tanto. Y aún así el procesador va a mantener muy buenas temperaturas. Con overclock a 3,9 GHz las temperaturas son de unos 60 grados, también muy buenas. De hecho las temperaturas en Ryzen son un problema. Porque la gente empieza a overclockear y dice, vale, 3,9 GHz con 1,3 voltios. Las temperaturas son muy buenas, 60 grados. Voy a intentar subirlo más. 4 GHz con 1,4 voltios. Todavía mantengo temperaturas buenas, voy a subir más. 4,1 GHz con 1,5 voltios. Las temperaturas se mantienen en 70 grados, que es algo normal. Buah, qué pasada, he conseguido overclockar mi procesador a 4,1 GHz. Y las temperaturas son súper buenas. Que las temperaturas sean buenas no quiere decir que ese procesador no se te vaya a quemar en dos días por estar metiéndole 1,5 voltios. Por mucho que consigas que el chip esté a temperaturas bajas, esos voltajes tan altos van a acabar desgastando internamente el procesador y se va a acabar estropeando. De hecho en Reddit ya he leído varios casos de gente que tenía el procesador a 1,45, 1,5 voltios que le ha pasado eso. Que en un par de semanas ha acabado cargándose el procesador. Si queréis estar en la zona segura, no paséis de 1,35 voltios cuando overclockéis un Ryzen. Por mucho que tengáis buenas temperaturas, no os paséis con los voltajes porque os podéis cargar el procesador. 1,35 voltios suele ser el máximo recomendado. Respecto a la plataforma en sí, algún problema importante, bugs que pueda existir, yo de momento no me he encontrado con ninguno. Las RAMs me han funcionado a 3200 MHz desde el principio, he tenido suerte. Y no hay ningún bug resaltable, no me he encontrado con problemas de que no sé qué programa no se ejecute ni nada así. No hay ningún problema en ese apartado. Y respecto al rendimiento, estoy contento con el salto a Ryzen. Vamos a hablar primero por el apartado de los juegos. Aquí no he notado prácticamente ninguna diferencia. Los juegos van prácticamente igual con el i7 de 3770K a 4,4 GHz, que es como lo tenía, y el Ryzen 7700 a 3,9 GHz. En FPS medios es prácticamente lo mismo. Si te pones a medirlos igual ves que hay dos FPS de diferencia o algo así, pero a simple vista no ves nada. Y si te pones a mirar el contador tampoco ves nada, ves que va prácticamente igual. El único juego donde he encontrado diferencias es en Watch Dogs 2. En este juego con el i7 cuando iba por la ciudad me pegaban tirones bastante importantes. Realmente se veía que el i7 no daba para más. Pero Watch Dogs 2 es uno de los pocos juegos capaces de aprovechar 8 núcleos. Y con el Ryzen 7 esos tirones han desaparecido. El juego va totalmente fluido. La media de FPS de nuevo es muy parecida, no hay prácticamente diferencia. Va a 60 y algo con el Ryzen y va a 60 y algo con el i7, pero los FPS mínimos cambian mucho. Pero Watch Dogs 2 es la única excepción. En el resto de juegos me pones un PC con el i7 de 3770K y otro PC con el Ryzen 7 y realmente no te sabría decir cuál es cuál. Así que en este apartado el rendimiento no ha cambiado prácticamente nada. Donde sí que he notado el cambio ha sido al renderizar vídeos. Ahora los vídeos se renderizan el doble rápido o incluso más rápido. Ha sido un salto muy importante. Y en mi caso que suelo renderizar los vídeos por la noche antes de irme a la cama para dejarlos subiéndose por la noche porque tengo un internet muy malo. Realmente que renderice el doble rápido es algo que se agradece. Se agradece sobre todo cuando te tienes que levantar por la mañana a primera hora y duermes 20 minutitos más. Respecto a preguntas que a veces me hacéis de... Buah, yo trabajo con un montón de máquinas virtuales, me recomiendas Ryzen o yo trabajo con no sé qué programa, me lo recomiendas. Realmente no tengo ni idea, no uso esos programas, no os puedo decir nada. Pero seguro que podéis encontrar Bechmark por ahí. Dicho todo esto, recomiendo Ryzen. Todo depende de vuestras necesidades. Si te quieres comprar un procesador de gama alta, ahora mismo tienes tres opciones. Tienes primero el 7700K, procesador bajo la arquitectura Kaby Lake, con una potencia por núcleo altísima y que viene a frecuencias muy altas, que para juegos es lo mejor que hay ahora mismo. Si lo único que quieres es jugar, esta es probablemente la mejor opción. Ahora mismo es el procesador que más rendimiento te va a dar en juegos. Luego tienes el Ryzen 7 1700, que tiene el doble de núcleos, 8, y para el mundo profesional, temas de renderizado, creación de contenido 3D, todo eso, es muchísimo más rápido que el i7-7700K. Tiene el doble de núcleos, en ese tipo de tareas lo destroza. Ahora bien, en juegos es peor. La potencia por núcleo de Ryzen 7 1700 es inferior. Además, la forma en la que está diseñada la arquitectura Ryzen con dos grupos de núcleos, no favorece el rendimiento en tareas dependientes de la latencia, como son los videojuegos. Esto no quiere decir que sea malo en juegos, de hecho no son para nada malos, dan un rendimiento muy bueno. Pero te van a dar unos FPS menos que el i7-7700K. Y luego tenemos el procesador de Intel que a mi me parece más interesante, el i7-6800K. Este es un procesador de la gama extrema de 6 núcleos. Y realmente es la opción equilibrada. No es ni el mejor procesador en juegos, ni el mejor procesador para el mundo profesional. Es mejor que el Ryzen 7 1700 en juegos, y mejor que el i7-7700K para el mundo profesional. Aunque, si como todo indica, el año que viene Intel va a lanzar i5-6700 de 6 núcleos, y todos los juegos comienzan poco a poco a aprovechar procesadores de 6 núcleos, muy probablemente conseguiría adelantar al i7-7700K también en juegos. Esto también beneficiaría al Ryzen 7, evidentemente. ¿Cuál de estos tres comprarte depende mucho de tus necesidades? Y depende mucho de qué sea más importante para ti. Si hay rendimiento en juegos, el rendimiento en el mundo profesional, quieres un procesador híbrido... ¿Recomiendo Ryzen? Sí, lo recomiendo. Si eres una persona que quiere rendizar vídeos rápido, o trabajar con contenido 3D y demás cosas que son muy CPU dependientes, entonces Ryzen es una grandísima opción. Pero si lo único que te interesa es el rendimiento en juegos, seguramente te salga más rentable irte a Intel. Aunque la cosa cambia un poco cuando hablamos de los i5 y los Ryzen 5. Si realmente el año que viene los i5 y los i7 pasan a ser de 6 núcleos, y todos los juegos empiezan a aprovechar 6 núcleos, los i5 se van a quedar atrás. De hecho, a día de hoy, ya hay muchos juegos en los que llegan a 100% de uso y se quedan un poco cortos. Tiene pinta de que los i5 van a envejecer bastante mal los próximos años. Yo aquí sí que no tengo muchas dudas y miraría el Ryzen 5 1600, siempre y cuando vayáis a saber overclockearlo y poner las RAMs a frecuencias altas. Porque básicamente creo que el Ryzen 5 1600 va a envejecer muchísimo mejor. El i7 7700K también es de 4 núcleos, pero a diferencia de los i5 que cuentan con 4 hilos, los i7 cuentan con 8 hilos. Y eso les va a ayudar a envejecer mucho mejor. De hecho, a día de hoy, ya hay muchos juegos donde el Hyper Threading, es decir, esos 8 hilos se notan bastante. Battlefield 1 es uno de ellos. Pero evidentemente, si vas a dejar el procesador a 3,2 GHz y las RAMs a 2133 MHz, cómprate un i5, porque te va a ir mejor. Y bueno, sobre Ryzen ya he dado mi opinión. Ahora quiero daros un poco mi opinión de forma rápida sobre el resto de componentes. Primero, la placa base. Esta es una placa base micro ATX. Me la compré porque tenía intención de montar un PC en formato micro ATX para podérmelo llevar. Aunque finalmente las circunstancias han cambiado y ya no lo voy a necesitar. Esta placa base es la prueba de que no hay que gastarse un pastizal en la placa base. Muchas veces me preguntáis sobre presupuestos en los que metéis placas base de 200€, placas base de 300€, que son unas placas base que están guapísimas. Pero no necesitas esas placas bases. Esta, que es una placa base súper simple, tiene solo 4 fases de alimentación, un disipado súper pequeñito, me deja overclockear mi Ryzen 7 hasta 4 GHz sin problemas. Así que, desde luego, no necesitáis unas placas base de la leche para ningún procesador. Me compré una placa base Gigabyte porque eran los que mejor tenían pulida la BIOS y con las que más gente estaba consiguiendo poner sus RAMs a 3200 MHz. Así que, desde ese punto, ha estado bien, porque mis RAMs funcionan a 3200 MHz desde el primer día sin ningún problema. Ahora bien, no os puedo recomendar esta placa base. ¿Por qué no? Por la doble BIOS de Gigabyte. Es una cagada impresionante. No es la típica doble BIOS en la que pulsas un botón y cambias entre la BIOS 1 y la BIOS 2 cuando tú quieras, sino que tú trabajas sobre la BIOS 1 y si hay algún problema, automáticamente la placa te flasea la BIOS 2 sobre la BIOS 1. Esto es un problemón. Por ejemplo, me ha pasado de actualizar la BIOS a la versión más moderna, tocar algún parámetro, por ejemplo las RAMs, que el ordenador no botee y que te flashee la BIOS vieja otra vez en la BIOS 1 y tengas que volver a actualizar. Ahora, imaginaros esta situación. AMD lanza Ryzen 2 y para poner un procesador Ryzen 2 en las placas base actuales, te pide que actualices la BIOS. ¿Vale? Tú actualizas tu BIOS, montas tu Ryzen 2 y de repente, algún día, por algún parámetro que tocas, la placa base coge y te flashea la BIOS 2 en la BIOS 1 y vuelves a la BIOS original de esa placa base. Adiós compatibilidad con Ryzen 2 y ya no tienes forma de volver a actualizar la BIOS. Así que, es una cagada tremenda. Intento buscar cómo actualizar la segunda BIOS para intentar solucionar este problema y no encontrar información. No sé si se podrá, si no se podrá, pero... es un coñazo esto de la doble BIOS. Con lo fácil que hubiera sido usar el método de siempre, un botón en el que tú cambias cuando quieres de la BIOS 1 a la BIOS 2 y han tenido que inventarse un método raro que realmente funciona mal. Así que es una pena porque la placa base está muy bien, pero no os la recomiendo. Respecto a las RAMs, pues no puedo decir mucho. Funcionan bien a 3200 MHz, son de las más baratas que hay 3200 MHz y están bien, sin más. Así que, si funcionan perfectamente desde el primer día y no tengo nada que decir sobre ellas, supongo que es porque son buenas, ¿no? Sé que a raíz de este vídeo, por lo que he dicho del overclock, me vais a pedir otra vez que haga un vídeo sobre overclock. Seguramente lo haga más adelante, no sé cuándo, pero quiero hacerlo. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Quedaos con lo más importante, lo de que Ryzen no es para todo el mundo. Si no vais a andar tocando las frecuencias de la RAM y el procesador, iros a Intel, porque con Ryzen no vais a tener el rendimiento que queréis. Y bueno, esto es todo. Si tenéis alguna duda, podéis preguntármela en los comentarios o podéis preguntarme por Twitter o Facebook. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!